El amor que tú me has regalado es muy noble, bonito y sincero pero en cambio él me es traicionero Se ha enredado con muchos cariños, pasa el tiempo, es corta aquel hilo se retira y sigue su camino Va cargando con muchos recuerdos, lleva engaños, caricias y besos hoy pueden llamarme amor callejero Me perdonan todos mis amores, al fin he dejado bonito recuerdo En mi rostro se notan los años y mi amor ha seguido engañando está lleno de mucho misterio En mi pecho se encuentran grabados los bonitos y malos recuerdos y día tras día van llegando nuevos Va cargando con muchos recuerdos, lleva engaños, caricias y besos hoy pueden llamarle amor callejero Me perdonan todos mis amores, al fin he dejado bonito recuerdo En mi pago Me perdonan todos mis amores Cuatro nueve Cuatro nueve Cuatro nueve Gracias.